Ya para qué, ya para qué, ya para qué Tú fuiste mi cruz, te llevaste mi alegría Me quedé sin luz, me destrozaste la vida Yo te perdí, después que te amaba tanto Siento ganas de reír, y hoy mi tristeza es tu llanto Y de tu amor, con el tiempo fue muriendo De mi pena y mi dolor, ahora tú lo estás sintiendo Ya para qué, me ande a buscar, todo se fue con tu partida Quiero volver a comenzar, un nuevo sol brilla en mi vida Amanecer, mi corazón, y una plegaria por tu amor Quiero vivir, quiero olvidar, y ser feliz Adiós, adiós Cumbia Con la combinación perfecta Caribe Ya para qué, ya para qué, ya para qué Tú fuiste mi cruz, te llevaste mi alegría Me quedé sin luz, me destrozaste la vida Yo te perdí, de esos que te amaba tanto Siento ganas de reír, y hoy mi tristeza es tu llanto Y de tu amor, con el tiempo fue muriendo De mi pena y mi dolor, ahora tú lo estás sintiendo Ya para qué, me ande a buscar, todo se fue con tu partida Quiero volver a comenzar, un nuevo sol brilla en mi vida Amanecer, mi corazón, y una plegaria por tu amor Quiero vivir, quiero olvidar, y ser feliz Adiós, adiós En su, 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 supergrupo Supergrupo, supergrupo, caribe Supergrupo, caribe ¡Gúzala, payo carta!